Alerta en Sucre por caso de rabia canina. Según reportes del SEDE, se trataría de un cachorro que habría mordido a un menor de edad, según explicó el director de esta institución, Yoni Camacho. En observación también se encuentran otros humanos y otros canes que tuvieron contacto con el animal que ya murió días atrás. El cachorro, que lamentablemente, se ha hecho el seguimiento al cachorro en su momento. Él ha agredido a un niño de 8 años. Nosotros hemos hecho el seguimiento por dos semanas. Después de los 18 días, el can ha fallecido. Pero no ha tenido un comportamiento normal, podríamos decir, dentro de lo que es la rabia, ya sea la rabia silenciosa o la rabia rabiosa. Él ha tenido deporciones sanguinolentas y lamentablemente ha fallecido. Nosotros hemos tomado la muestra, se ha enviado el enlaza. De principio hemos tenido un resultado no concluyente, posteriormente un resultado débilmente positivo, así nos han indicado. Pero ya con esto nosotros no podemos seguir esperando. Hemos iniciado durante dos semanas el tratamiento al niño. Para nosotros hay circulación del virus rádico en Sucre. Estamos haciendo el bloqueo correspondiente. Hemos identificado cinco canes que han tenido contacto con este can que ha salido positivo ya para nosotros. Tenemos seis personas que han tenido contacto. Estamos haciendo el tratamiento correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!